Matt Dermody y Tanner Kiss, los gringos, los americanos de los toros se integraron en el día de hoy los tres y eso es algo sumamente interesante, el equipo marcha bien en cuanto a las integraciones y es lo que se quiere entonces señores, no sé si ustedes han percatado, pero hay un lío en las redes con Albert Pujol otra vez vuelve a hacer noticia y es porque en una entrevista de nuestros amigos Franber Deportes y el tío Eli, Franber le hizo una pregunta y Albert Pujol dijo pero tú me licitas hace dos semanas, otra vez, vamos a escuchar lo que pasó en realidad para que ustedes escuchen dijo que fue usted que llevó ese tema a la mesa, entonces me gustaría saber el propósito de cuál ha sido esa cláusula bueno, pero tú me preguntaste la pregunta la semana pasada y luego me la pregunté otra vez eso son cosas personales que no se hablan a través de prensa, eso es algo entre José Miguel, el gerente y yo eso no son cosas que ni tú ni nadie deben de saber, eso son cosas que no se hablan, que son cosas que no tienen que salir al adulto y nuestra meta aquí no es mi contrato ni el contrato de nadie, aquí nuestra meta es el enfoque para nosotros ganar así que eso, esa pregunta en el espacio abriendo el juego, el dirigente, el gerente, Luis Roja, le preguntaron sobre la cláusula que usted tiene y él básicamente dijo que fue usted que llevó ese tema a la mesa entonces me gustaría saber el propósito de cuál ha sido esa cláusula bueno, pero tú me preguntaste la pregunta la semana pasada y luego me la pregunté otra vez eso son cosas personales bueno, ahí está Albert Pujol que respondió a esta pregunta se expresó muy mal no, mira, oye, no, lo pasaba que había malicia en esa pregunta no, no había malicia porque él estaba haciendo su trabajo para informar Pujol como Cristiano sintió la vibra no sintió la vibra negativa en esa pregunta había maldad en esa pregunta yo creo que la única liga profesional que no se sabe el sueldo de los jugadores en la liga de mi durch pero si tú me hiciste esa pregunta Si tú me hiciste esa pregunta En un programa pasado ¿Cuál es tu insistencia en volverme a la preguntar? Se le puede preguntar cuantas veces el periodista quiere Ahora es lo que le tiene que decir Estoy reservado para esa pregunta Pero no darle cebolla a ese muchacho Estuvo bien la respuesta Por parte de Alberto Pujol Tú me la preguntaste una vez ¿Por qué tú me la vuelves a preguntar? Él se buscó que Pujol Le diera el boche que le dio Un ingreso espetujoso Claro, tú perteneces al gremio Claro, tú no puedes pisar la manguera No vuelva a hacerle la pregunta ¿Te gustaría que Pujol le diga eso a usted? Si le hago la pregunta dos veces Que me conteste igual Porque yo me lo estoy buscando y tengo que estar preparado Para una respuesta negativa Quizás fue que no quedó muy claro En la primera respuesta y él quiso Rectificar Yo le voy a decir algo a ustedes Si es un periodista norteamericano Que le dice eso a Pujol Pujol no le habla así No le habla así Pujol Si es un periodista Norteamericano Si es el mismo que se la pregunta No, no, no le habla así Le contesta No, no le habla así 809-556-1545 La línea telefónica Para hacer contacto con nosotros ¿Usted cree que estuvo bien Lo que dijo Pujol? ¿O se pasó o se excedió El compañero Franber Deportes En esta ocasión Que entiendo En mi experiencia personal Por eso es que yo no juego mucho con mi entrevista Porque a veces los peloteros Tienen predisposición con uno Se está viendo arrojado O tienen O hay que esperar Que ellos terminen Que estén condicionados Para poder hacer entrevistas Por eso yo entiendo Que en el momento más importante Cuando el pelotero quiere ascender Da todas las entrevistas del mundo Pero llega a cierto punto De que se vuelven inaccesibles Eso siempre yo lo he criticado Ahora, para mí estuvo mal La respuesta de Pujol Él debió decir Tú me le hiciste de nuevo Pero Te voy a responder Pero le respondió Yo no Pero le respondió Como una manera Como ve acá Yo no quiero Yo no quiero ver el escenario Yo no quiero ver el escenario De Pujol En presión El equipo perdiendo En plena temporada Cuando le hagan preguntas ¿Cómo le va a responder a los periodistas? Si eso es en práctica Eso es en práctica ¿Cómo le va a responder a los periodistas? ¿Cuántos eran los que estaban entrevistando a Pujol? Dos Dos ¿Por qué él no le pasó la pregunta al otro? Hazla tú ¿Cómo esa pregunta es de él? Pero ya yo se la hice Hazla tú Para que no diga que es lo mismo Se está viendo rogada Porque eres tú Eres tú que se la va a preguntar Yo estoy de acuerdo con Pujol Bien por ti Ya te la pregunté una vez No está bien ¿Para qué preguntártelo otra vez? No está bien Y si se vuelven a ver otra vez ¿Vuelve y le hace la pregunta de nuevo? Ajá Claro Vamos a esperar a ver Ojalá el escogido No sé Le vaya bien desde el principio De 0 y 5 Y ahí le pregunto Pujol ¿Por qué tú hiciste eso? Que recuerdo como ahora José Offerman Que es experto en eso Dar preguntas Importantes Y decir tú eres el manager o soy yo Una vez le dijo al pobre Paddy te vea ya en la capital Eres tú el manager o soy yo Le dijo Paddy Que usted debió mover Porque también Esa pregunta está mal formulada La que hizo el Paddy aquel entonces Usted debió mover Usted debió Ajá Eso ya es dando indicaciones directas Como un dirigente Dándole orden Exacto Que inclusive Algo que yo siempre he escuchado De los que trabajan En la industria del gol Que dicen No que lo asistente Que el code bateo El code picheo Ellos nunca le dicen O le dicen al dirigente Haz esto Sino que cuando el dirigente Le pide una opinión Ahí ellos aportan Sí Porque se ve Cuando ocurre algo opuesto Se ve como que tú estás Queriendo ese puesto Ajá Entonces por eso tratan De evitar esa parte Mira ya para finalizar En el día de ayer La alcaldía de la Romana Estuvo con Edwin Encarnación Inaugurando su mural En el gran En el mural de arte urbana Que hizo la alcaldía En la calle Aquí Que todos sabemos Eugenio Miranda Con el mural Que tiene ahí El colegio Doctor Huffman Y Encarnación Junto a su familia Estuvo ahí Con el alcalde Eduardo Kerim Etivier Donde se inauguró Dicho mural El cual resalta El cual resalta La carrera De este Béisbolista Romanense Que es el mejor De todos los tiempos En la Romana En cuanto a béisbol Edwin Encarnación El cual se sintió Muy agradecido De Que se le distinga De esta manera Ya que la alcaldía Hizo un mural Muy bonito Donde hay otras luminarias Es el caso También Que está ahí Al Horford Tito Horford Está Andújar Cedeño Y vemos Más que conveniente La realización De esta inauguración De Este mural De parte De Edwin Encarnación Así es Eso está Excelente Por parte De De la alcaldía De acá De La Romana Y hoy continúa El baloncesto Superior Del Distrito Nacional Doble cartelera A primera hora Los Prados Se mide Ante Bameso Y a segunda hora El Rafael Varias Ante San Carlos Nos vemos Bye bye Feliz resto del día La Romana Ferretería Mayor Con más de 80 años De experiencia Ahora cambia Su nombre comercial A Ferremart Soluciones a tu medida Si Lo has oído bien Ferremart Trae consigo Una renovada energía Y una imagen Más moderna